Esta es la historia de Silvia. Por primera vez en su vida, decidió salir a pedir limosna. Superando su timidez, se puso en uno de los pasillos del metro. Dejó su visera vieja y desgastada en el suelo, y simplemente se quedó allí en silencio, sin mirar a nadie por la vergüenza que le daba. De la gente que pasaba a su lado, rara vez había alguna persona que le tirara alguna moneda, y otros no hacían más que reprocharla y sermonearla. ¿No te parece vergonzoso? ¿Tan joven, tan sana? ¿No te falta ningún brazo ni ninguna pierna? ¿Por qué no te vas a trabajar como todo el mundo? ¡No seas tan vaga! Esto hacía que Silvia se sintiera incómoda, y todavía más avergonzada. Solo quería que se la tragara la tierra. Nadie sabía por qué estaba allí, ni la razón por la cual no podía ir a trabajar. No podían saber que era una persona sin hogar, pero todos se mostraban dispuestos a avergonzarla. Y entonces, como si fuera hecho adrede, tres hombres corrieron hacia ella y se pusieron a darle empujones y a gritar que se la arcara, que ahí estaba reservado para ellos. Silvia comenzó a llorar, y se cubrió la cara con las manos. Les pidió que no la tocaran, que por favor dejaran que se fuera. Que nadie la obligaba a estar ahí, era solo una idea de ella. Y comenzó a pedir ayuda a gritos. Los hombres se llevaron el dinero que vieron dentro de la gorra. Le dieron a Silvia un fuerte empujón, la escupieron y se fueron con un grito. Y no se te ocurra volver a pasar por aquí, ¿eh? Si lo haces, será peor para ti. Al caerse, la joven se dio un golpe muy doloroso al chocar con una caja de hierro y se hizo un corte profundo en una mano. El dolor era tan intenso que la hizo gritar y luego comenzó a perder el conocimiento. Un hombre que en ese momento pasaba por ahí se mostró compasivo y llamó a una ambulancia. Y así la mendiga fue trasladada al hospital, al departamento de cirugía. El médico que estaba de turno era joven y se llamaba Enrique. A él, al igual que a todos los demás, no le gustaba tratar con gente sin hogar. Normalmente esta gente no tenía ni documentos, ni dinero, y olía mal. El doctor no tenía ganas de perder el tiempo con este tipo de pacientes. Por eso cuando la enfermera le dijo que les había traído a una mendiga con un corte profundo en la mano, el médico hizo una mueca de disgusto. Suspiró, pero terminó atendiéndola. No le quedaba otro remedio. El trabajo era el trabajo, y el deber de un médico es salvar la vida de cualquier persona. Saludó a la paciente y comenzó a examinarla. En realidad pensó que se iba a encontrar con una mujer alcohólica, sucia. Pero para su sorpresa, la chica que estaba sentada, muy tranquila frente a él, era joven y muy bonita. Tenía un pelo castaño y enormes ojos grises con pestañas largas y espesas. La ropa que vestía, aunque vieja, estaba limpia, y no olía mal. Mientras el médico le cosía la herida, empezaron a hablar. El doctor le preguntó, ¿Cómo se llamaba? ¿Y qué le había pasado? La muchacha cuya cara por un instante se retorció de dolor, contestó. Me llamo Silvia, pero si le cuento cosas sobre mi vida tan dura y sobre el por qué hoy, por primera vez me vi obligada a pedir limosna, va a ser un relato muy largo. En fin, resultó que el sitio en el que me puse ya estaba ocupado por una banda. Me echaron y me dejaron claro que me iba a pasar algo malo si volvía a ponerme allí algún día. Digo, en ese sitio. Luego me caí y me golpeé con una caja de metal y así me hice ese corte. ¿Será que tengo muy mala suerte? Ahora vivo con una señora que me dio cobijo por una temporada. Una mujer de buen corazón, pero aún así entiendo que no podré seguir viviendo toda mi vida así, y necesito recuperar mis documentos. Pero para eso hace falta dinero. Vamos, que es un círculo vicioso. El hombre estaba mirando a su paciente fijamente y pensando, ¿a quién se parece? Su cara le era dolorosamente familiar, al igual que su sonrisa, el tono de su voz. Y entonces se dio cuenta de que Silvia se parecía mucho a su difunta esposa, Rebeca. Qué cosa tan curiosa. Esto hizo que el cirujano enseguida sintiera cariño hacia la muchacha. Veo que atraviesas un momento difícil, Silvia. Casi diría crítico. No es para tenerte envidia, desde luego. La herida que te hiciste es bastante profunda. He tenido que ponerte un drenaje y tendrás que quedarte con nosotros un par de días o tal vez un poco más. Ahora te llevaremos a la habitación 3. No traes nada contigo, ¿verdad? Le diré a la enfermera que necesitas ropa de cama y una bata. Aquí damos de comer y todo, así que si te quedas con nosotros y te pones mejor, descansas y luego ya veremos qué se puede hacer. Pasaré a verte al final de la jornada. Que te recuperes pronto. La joven agradeció sinceramente al médico y hasta se alegró de que la dejaran en el hospital. Ahora al menos tendría comida y un lugar donde dormir a gusto. La herida estaba sanando bastante bien. Enrique pasaba a verla y le preguntaba cómo estaba. Y lo hacía muy a menudo. Hasta las enfermeras se sorprendieron de eso y le preguntaron. ¿Algo debe tener la paciente de la habitación número 3 para que la veas tan a menudo? ¿La conoces de algo o es una amiga tuya quizá? La herida ya la tiene cicatrizada, ya podemos darle el alta, pero parece que no tienes prisa por dejar que se vaya a casa. Desconcertado, el médico contestó que no tenía casa y que le daba mucha pena. Al parecer era una buena persona y no podría sobrevivir en la calle. Así que propuso que se quedara algunos días más, por supuesto bajo su responsabilidad. Justo fue entonces cuando el hijo del cirujano enfermó gravemente. Por la mañana comenzó a estornudar y a toser, y tuvo mucha fiebre. Dejarlo solo en casa era demasiado riesgo, pero no había absolutamente nadie quien pudiera quedarse con él. El doctor tenía que encontrar alguna solución lo antes posible. No le permitían ausentarse varios días seguidos y se volvía loco pensando de cómo conseguir una niñera para su hijo en cuestión de días. Al día siguiente, Enrique entró en la habitación de Silvia y le contó su plan. Escucha lo que te voy a decir, Silvia. Tengo una cosa muy seria que pedirte. Mi hijo ha enfermado. Al principio pensamos que era un simple resfriado, pero luego se complicó con una bronquitis. Tiene mucha fiebre y se ve que va a tener que permanecer en casa algunas semanas como mínimo. No es tan pequeño, tiene nueve años, pero todavía me da miedo dejarlo solo todo el día entero. Tendrá que tomar algunas pastillas, seguir con la terapia y por supuesto que alguien tiene que ocuparse de ello. Se llama Ricardo, Richie y vivimos los dos solos. Desgraciadamente, mi esposa murió y no tenemos otros familiares. Pensé pedir la baja también, pero justo ahora acaban de trasladar a dos cirujanos del departamento a otro centro porque en el barrio en el que está situado ha habido un accidente enorme. Seguro que has oído hablar de él. Y me he quedado aquí solo para atender a todos los pacientes que entran. Podrías tú hacer de niñera para mi hijo. No será por mucho tiempo, solo hasta que mejore. Y te pagaré bien. Vivirás en la casa, correrá también la comida por nuestra cuenta. Tú misma dijiste que te hacía falta dinero. ¿Qué te parece? ¿Me ayudas? Silvia estaba indecisa. Por un lado, la oferta era tentadora. Incluía comida, ingresos y alojamiento. Pero por otro lado, tenía miedo de no saber hacerlo bien y decepcionar a esa persona tan buena. Silvia no quiso mentir. Así que respondió. Tengo muchas ganas de ayudar, pero no sé si no me faltarán las habilidades necesarias. No soy niñera, nunca he cuidado a un niño. ¿Qué pasa si no se me da bien o si no le caigo bien a su hijo? Enrique sonrió. Le dijo que no se preocupara por eso. Richie era un niño muy tranquilo, educado y sociable. No tendría ningún problema con él. También le mostraría todo lo necesario. Y seguramente podría hacerlo perfectamente. Así él también podría estar tranquilo. No tendría que estar pensando todo el rato si el niño había comido o no, o si había tomado sus pastillas. Silvia entonces aceptó la propuesta. Y nada más salir del hospital, fue con el cirujano a su casa. Al principio se mostró muy tímida e insegura, porque se sintió tan incómoda en la gran mansión del médico. Lo primero que hizo Enrique fue llevarla a conocer a su hijo. Silvia miró al niño rubio y delgado que jugaba en la habitación. Al ver a la invitada, se sorprendió y exclamó. ¿Tenemos una visita? El hombre sonrió y le tocó la frente al niño. Le presentó a Silvia. Le dijo que sería su niñera hasta que se recuperara. Le preguntó si había tomado sus pastillas y por qué no había comido nada. El niño bajó los ojos con aire culpable. Le explicó que no le apetecía comer nada y que además le dolía mucho la garganta. Además, se aburría en casa sin hacer nada en todo el día. Así que se alegraba de que Silvia ahora estuviese con él. Al menos podrían jugar. Silvia sonrió y contestó que, por supuesto, que intentarían que su padre no estuviera triste. Y además, también jugarían. También le dijo que conocía una receta de una sopa que curaba. Su abuelo siempre se la hacía cuando estaba enferma. Le propuso hacerla juntos. Y eso haría que su enfermedad desapareciera en cuestión de nada. Y lo mejor, ya no le dolería tanto la garganta. El niño la miró ilusionado, pero le dijo que no le gustaban mucho las sopas. Su padre no las hacía bien. Pero que si la sopa curaba, entonces estaba bien. No le gustaba estar enfermo. Contenta, Silvia se fue a la cocina y preguntó al dueño de la casa dónde estaba cada cosa y comenzó a preparar esa mágica cazuela. También preparó una bebida de frutos rojos y la enfrió un poco para tomar la templada. Preparó una sopa de pollo con fideos, decorada con perejil, y la sirvió en la mesa. A Enrique le sorprendió lo rápido que Silvia hizo todo. Estaba encantado porque todo tenía buena pinta. La sopa era excelente y le gustaba el sabor. Acabó comiéndose perfectamente toda la ración. A Enrique también le gustó la cena. Era rica de verdad. Ya más animado, Richie contestó que esa sopa era buenísima. Y que lo mejor de todo era que a partir de ahora estaría en casa con ella y así no se aburriría. El hombre se volvió hacia la joven. Silvia, lo haces genial, en serio. Richie suele comer muy mal, incluso cuando está bien de salud. Estos días tuve que hacer malabares para que comiera al menos algo. Además, si te digo la verdad, soy muy malo cocinando. A mi hijo le encanta la pizza. Me exige que la pida con frecuencia, pero por supuesto que sé que el niño necesita una buena alimentación. Intento cocinar cosas saludables, pero a Richie no le gustan. Pero esta sopa que hiciste la comió en minutos. Y enseguida se hicieron amigos. Bueno, venga, voy a mostrarte tu habitación. La joven se sintió muy alegre de haberle caído bien al niño. Al final sí que pudo establecer un contacto con él. Poco a poco se fue acostumbrando a su nuevo hogar. La habitación que le dejó Enrique resultó ser perfecta. Espaciosa y llena de luz. Y hasta tenía una terraza. Sobre un pequeño tocador había varios frascos de perfumes y estuches de cosméticos femeninos. Silvia lo miró todo con curiosidad y Enrique le dijo que se trataba de la habitación de su difunta esposa Rebeca. No había podido tocar absolutamente nada desde su muerte. En el armario encontraría ropa de cama limpia y toallas. Y en cuanto a la ropa de su mujer, se la podía quedar si quería. Estaba toda nueva y hasta tenían etiquetas todavía. A Rebeca le encantaba la moda. Siempre compraba muchas cosas y algunas ni se las había puesto. Le dijo que esperaba que le gustaran y le deseó buenas noches. Silvia se dio el placer de bañarse. Se lavó su largo cabello castaño con un shampoo de los mejores. Se envolvió en una cálida bata de felpa y suspiró feliz pensando para sí misma. ¡Qué poco nos hace falta para sentirnos felices! La joven cerró los ojos, pero no pudo conciliar el sueño. Se puso a recordar una vez más todo lo que ocurrió. Esos pensamientos desagradables aparecían en la cabeza una y otra vez, sin dejarla en paz. Silvia creció en un pueblo. Allí vivió con su madre Ángela y su abuela Dolores. El padre de la joven había muerto en un accidente cuando apenas tenía nueve años. Su madre tenía un carácter explosivo. Era muy difícil llevarse bien con ella. Mientras su padre aún estaba vivo, no paraban de discutir nunca. Y cuando él murió, la madre empezó a descargar su rabia con Silvia. La niña no paraba de oír lo siguiente. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Deja de correr de aquí para allá. Estoy cansada del ruido. Me duele la cabeza. ¿Has hecho los deberes? ¿Y esta nota tan mala que es? ¿Eres tonta o qué? Frases así, Silvia las oía a diario. A menudo se ponía a discutir con su madre y acababa llorando. Sin embargo, las lágrimas de su hija no conmovían a la mujer en absoluto. Solo hacían que se enfadara aún más. Y no llores. A ver si espabilas. Mejor vete a fregar platos. Vengo agotada del trabajo y lo que encuentro en casa es un desastre total. Silvia no quería a su madre. Es más, le tenía hasta miedo. Y si no fuera por su amada abuela, probablemente se habría escapado de casa nada más tener esa oportunidad. Pero Doña Dolores amaba a su nieta. Siempre se compadecía de ella. La animaba y le decía, no escuches a nadie, hija. Eres inteligente. Tu madre simplemente se cansa mucho en el trabajo. Lo lleva mal estando sola. Y por eso siempre está enfadada. Pero que sepas que tu madre te quiere. Solo que no sabe demostrarlo. Sé lo mucho que pones de tu parte intentando ayudar a tu madre. Y estudias muy bien también. Y en cuanto a las malas notas, todo el mundo las tiene. Así que no llores. Ven aquí, mi vida. Nos damos un abrazo y te calmas. Ven. Silvia adoraba a su abuela. Se aferraba a ella porque era la única persona que entendía su mundo interior y la apoyaba en todo. Doña Dolores fue médica hasta que se jubiló. Conocía muy bien las hierbas y trataba con ellas a todos sus vecinos. Con ella, la niña no se aburría nunca. Muchas veces acompañaba a su abuela al bosque. Y ésta le enseñaba hierbas capaces de curar enfermedades. Y esas hierbas estaban bajo sus pies. Ahora ya era una anciana. Pero de joven supo criar a su hija y ahora cuidaba a su nieta. Un día cuando Silvia tenía 10 años, ella y sus amigos fueron al río a nadar. Sabían perfectamente que no debían nadar hasta el otro lado del río porque la gente decía que había allí una depresión muy profunda. Pero cuando uno es niño, siempre intenta comprobar las cosas por su cuenta. Y entonces fueron nadando para ver quién era más rápido. Silvia intentó adelantar al resto. Jamás le tuvo miedo al agua y nadó hasta el centro del río antes que los demás. De repente, notó que su cuerpo comenzaba a dar vueltas en un remolino. Le entró pánico. Intentó nadar con toda sus fuerzas y gritó que se estaba ahogando. El agua estaba fría y la niña tenía la pierna acalambrada. Comenzó a gritar fuerte del dolor que experimentaba y se fue hasta el fondo. Los otros niños estaban confundidos. También se habían asustado mucho y ahora tenían miedo de nadar a esa parte del río. Simplemente salieron a la orilla y comenzaron a gritar que Silvia se estaba ahogando, que alguien los ayudara. Su vecino Víctor la salvó. Un chico adolescente que era cinco años mayor que ella. Aquel día estaba pescando cerca y no tuvo miedo. Se sumergió bajo el agua a pesar de que él mismo corría el riesgo de hundirse tras Silvia y ahogarse. Pero finalmente logró arrastrar a la niña a la orilla y la ayudó a volver en sí. Silvia tardó mucho tiempo en volver a respirar normalmente. Se pasó un largo rato tosiendo, llorando y agradeciéndole a su salvador. A partir de ese día los chicos se convirtieron en los mejores amigos. Les encantaba caminar por la orilla de ese mismo río. Charlar de lo que fuera. Compartir sus alegrías y sus tristezas. Cuando crecieron, esa fuerte amistad infantil se convirtió en el primer amor. El chico estuvo conquistando el corazón de Silvia de una forma muy bonita. Le regalaba ramos de flores silvestres y jamás se permitió nada de lo que no estuviera bien visto. Pero la madre de Silvia, aún así, estaba en contra de esa relación y regañó a su hija. Le decía que solo tenía 16 años y ya andaba con noviecitos y que tuviera cuidado, porque si quedaba embarazada ya no volvería a pisar el umbral de la casa. Silvia se ponía sollozar. Solo esperaba que su madre se durmiera para poder salir de la casa y estar con su novio aunque sea un rato. Estaba enamorada y esperaba ansiosa cada cita con él. La abuela la entendía mejor que nadie y a menudo se ponía a defender a su nieta. Pero luego ocurrió una enorme desgracia. Donia Dolores murió. Se fue en silencio, en un sueño. Se quedó dormida y nunca despertó. Silvia lloró terriblemente la muerte de su abuela. A menudo iba a su tumba e incluso después de su muerte seguía siendo la única persona con la que la joven compartía todas sus noticias. Desde la muerte de su abuela, su madre se volvió completamente insoportable. No paraba de haber escándalos en la casa. Y un día Ángela, de repente, decidió venderlo todo e irse a vivir a la ciudad para comenzar una nueva vida. Silvia estaba rotundamente en contra. No quería dejar su pueblo, donde todo le era familiar y conocido. Y lo que no se podía ni imaginar era el tener que separarse de Víctor. Pero su madre no quiso escuchar nada. Le dijo que no era nadie para decirle cómo tenía que vivir. Y que además, en el pueblo, no tendría ningún futuro. En cambio, en la ciudad estudiaría. Podría ser costurera. Era buena en eso. Y que algún día se lo agradecería. Silvia continuaba llorando y explicándole que no quería separarse de Víctor. Pero su madre le dijo que solo era un capricho infantil. Casi a la fuerza, la madre de Silvia se la llevó a la ciudad, sin siquiera permitirle despedirse de su novio. Allí alquilaron un apartamento en las afueras. Su madre consiguió trabajo como cocinera y Silvia fue a estudiar para convertirse en costurera. Pero no le gustaba la vida en una ciudad tan grande. Le parecía demasiado alborotada, inapropiada para vivir bien. Y lo peor de todo era que la joven echaba mucho de menos a su novio y no podía olvidarlo. A menudo soñaba con Víctor. En sus sueños él la miraba, le sonreía y le tendía un ramo de margaritas. Cada vez que la joven tenía sueños así, por la mañana su almohada aparecía mojada de lágrimas. Y ella misma estaba más desanimada que nunca. Tres años pasaron desapercibidos. Silvia casi había terminado sus estudios, pero su madre estaba cada vez peor de salud y se la veía muy débil. Se estaba muriendo y eso se notaba. Lo dejaba de perder peso y tenía la cara demacrada. Comía poco y mal, pero evitaba ir al hospital. Su malestar se lo atribuía a la falta de sueño y a trabajar prácticamente sin descanso. Y cuando Silvia por fin la pudo convencer de que fuera el médico, lo que oyó en la consulta fue muy duro tanto para la madre como para la hija. A la paciente ni siquiera le ofrecieron tratamiento. Sus días estaban contados. Esta noticia dejó a Silvia desconsolada. Tres meses más tarde su madre murió. La joven quedó huérfana. Y justo antes de su muerte, su madre logró decirle unas palabras muy importantes. Le pidió perdón a su hija por haberla tratado con tanta crueldad, por no haberle dado el suficiente cariño. La culpa la tenía su carácter y siempre había sido insensible. Pero a su manera, siempre la había querido. Vivió para ella. Hizo lo que pudo. Pensó que les iría mejor en la ciudad y que podrían vivir a gusto, pero no había resultado. Silvia no hacía más que llorar besando las manos marchitas de su madre. Y luego le susurró en respuesta que también la amaba. Que por favor no la dejara. Su madre le pidió que no llorara. Que se buscara un buen marido. Ella siempre había estado sola y, mira lo mal que le había ido. Pero con un marido se sentiría protegida y feliz. Silvia no tenía ni idea de qué hacer ni de cómo vivir después de la muerte de su madre. Los pocos ahorros que tenía los tuvo que gastar en el funeral y el velorio, y pronto se quedó sin nada. Desesperada, Silvia recordó el consejo de su madre y se casó prácticamente con el primer hombre que encontró. Conoció a Leo por casualidad en la calle. Él la acompañó hasta su centro de estudios y se presentó como un empresario. No paró de hablar en todo el camino prometiéndole a la joven una vida libre de problemas económicos. Entonces Silvia pensó que esa era la mejor opción que le permitiría salir de su situación actual. Su marido la mantendría. Y además tenía su propio apartamento. Se casaron y solo cuando empezaron a vivir juntos, la joven empezó a darse cuenta de la pesadilla de vida que él esperaba. Resultó que Leo no era para nada un hombre de negocios. Era un cliente fiel del casino, obsesionado con los juegos de azar. No trabajaba en ningún lado y rara vez pasaba la noche en casa. Comenzaron a tener un escándalo tras otro. Silvia lloraba pidiéndole que entrara en razón, porque quería tener una vida tranquila, con hijos y la felicidad propia de un matrimonio. Solo aguantaron seis meses viviendo juntos, y luego Leo perdió todo el dinero y tuvo que huir para evitar ir a prisión. El apartamento se lo quedaron otros delincuentes a los que Leo les debía dinero. Simplemente vinieron un día y echaron a Silvia a la calle. Ni siquiera le dejaron llevarse sus cosas ni sus documentos. La amenazaron con que si alguna vez volvía a ese apartamento, tendría problemas. Y así fue como Silvia se quedó en la calle, deambulando por la ciudad, llorando, pasando las noches en los portales, con un hambre horrible y un miedo que se había apoderado de su cuerpo. ¿Qué le esperaba en el futuro? La miseria. Nada más que la miseria. Un día, Micaela, una barrendera de la zona, sintió pena por ella. La acogió en su casa, a pesar de que también vivía muy modestamente. A Silvia le daba vergüenza el tener que vivir a sus expensas y entonces fue cuando decidió ir a pedir limosna. Pero aquello, como ya vimos, terminó muy mal. E incluso ahora, cuando vivía con todas las comodidades y a gusto en la casa del cirujano, no dejaba de estar preocupada. Porque claro, por ahora se quedaría ahí para ayudarle y ese dinero le vendría bien. Pero, ¿y luego qué? Nuevamente a la calle. Al día siguiente, Silvia comenzó a trabajar como niñera. Ella y Richie se llevaban genial. La joven tuvo que tratar al niño de una bronquitis grave. Además de los medicamentos que le recetó el médico, también aprovechó las recetas que recordaba de su abuela y que servían para curar la tos. Y también le preparó un jarabe al niño. Poco a poco Richie se iba recuperando. Ahora ya lo hacían todos juntos. Preparaban la cena para su padre, limpiaban la casa y hacerlo entre los dos era divertido. Luego se sentaban en el sofá para jugar a las damas o al bingo. Los días pasaban desapercibidos. Enrique trabajaba muchas horas a diario. Llegaba a casa muy tarde, pero la presencia de Silvia en su casa le daba alegría. Comía encantado sus deliciosas cenas y le gustaba ver que su hijo ya estaba mejor. Por lo que la joven no paraba de oír sus agradecimientos. Parece que haces magia de verdad. Gracias, Silvia. ¿Qué haría sin ti? Ahora puedo dedicarme tranquilamente a mi trabajo. No me preocupo por nada. Sé que mi casa está en perfecto orden. Si fuera por mí, no te dejaría ir a ningún lado. Un día Silvia y Richie estaban en la cocina preparando albóndigas y hablando de todo tipo de cosas. El niño demostró mucho interés en la preparación del plato. Se veía que le gustaba cocinar. Silvia no le dijo nada al ver que las albóndigas que hacía le salían demasiado grandes y no parecían muy redondas. Al contrario, le dio su enhorabuena. Lo estás haciendo genial, Richie. Esto se te da muy bien. Cuando venga tu padre se va a poner muy contento. Ya lo verás. Tienes un padre maravilloso. Está salvando a mucha gente y a ti te quiere muchísimo. El niño le contestó filosóficamente. Sí, papá es bueno, lo sé. Y yo también le quiero mucho. ¿Pero quieres que te cuente una cosa? En realidad no es mi padre. Silvia, sorprendida, le preguntó cómo que no era su padre. ¿Cómo se le ocurría pensar en esas cosas? El niño continuó. Le dijo que no se lo había inventado y que tampoco le mentía. Él era su tío. Sus padres habían muerto cuando él era un bebé. A menudo se quedaba solo en la casa. Hasta que un día encontró unos papeles y se enteró de todo. Al principio se puso triste cuando supo que sus padres habían muerto. Y luego pensó que terminaría en un orfanato. Pero si no fue así, fue porque Enrique quiso ser su padre. Y entonces se sintió mejor. Y le pidió a Silvia que no le dijera nada. Porque si no él podría enfadarse de que hubiera husmeado en sus cajones del escritorio sin haber pedido permiso. Silvia se quedó impactada por lo que acababa de oír. Prometió no decir nada a nadie. Después de aquel día, empezó a respetar aún más al cirujano que adoptó a su sobrino y que lo estaba criando como su propio hijo. Pensó que no todos los hombres eran capaces de hacer esas cosas. Un par de semanas más tarde, Enrique le dijo que era un día muy especial para él, pero también muy triste. Aquel mismo día, su hermano Víctor había fallecido en un accidente. Solía ir al cementerio a visitar su tumba. Eso le hacía sentir mejor. Esperaba que allí donde estuviera ahora, hubiera encontrado la paz. Y su esposa Ariana también. Qué muerte tan ridícula. Tan jóvenes y con toda una vida por delante. Silvia no pudo resistirse y empezó a preguntar. Cuéntame de él, ¿cómo era? Crecieron juntos, ¿verdad? El cirujano suspiró y comenzó a hablar. Sí, la historia de nuestra familia no es muy feliz. El matrimonio de mis padres duró muy poco. Mi madre nos tuvo a mi hermano y a mí. Y un año después, mi padre y ella se separaron. Mi hermano y yo somos gemelos, pero no nos parecemos en lo absoluto. Es que a nuestros padres, a la hora de divorciarse, no se les ocurrió nada mejor que separar a sus hijos. Mi padre se fue a vivir a un pueblo y se llevó a Víctor. Y mi madre se quedó en casa para criarme a mí. Y así fue como nos separamos en la infancia. Mis padres jamás se perdonaron el uno al otro. Pero mi hermano y yo, cuando crecimos y formamos nuestras propias familias, nos hicimos muy unidos. Nada más encontrarnos después de tanto tiempo, decidimos que no nos íbamos a separar nunca más. Pero luego las desgracias cayeron una tras otra. Era como una especie de maldición. Primero murió mi esposa y pensé que iba a volverme loco de tanto dolor. Casi creí que me iba a morir de pena. La melancolía que desgarraba mi alma en pedazos era insoportable. Pero entonces Víctor me apoyó muchísimo, como nadie. Y allí fue cuando empecé a pasar más tiempo con él y con su esposa. Tuvieron un hijo y cuando empecé a superar mi tragedia y el niño cumplió un año, ocurrió una tragedia más. Mi hermano y su esposa murieron en un terrible accidente y su hijo quedó huérfano. Y allí volví a caer en una fuerte depresión. Sentí dolor y ansiedad. Pensé que esto ya no lo iba a poder superar jamás. Pero claro, no podía permitirme que el niño terminara en un orfanato, así que lo adopté. Ahora, ya sabes, Ricardo es mi hijo adoptivo. Pero te juro que lo quiero como si fuera mío. Solo te pido que no le digas la verdad. El niño no lo sabe. Realmente piensa que soy su padre de verdad. Silvia le contó que Enrique ya lo sabía todo. Hace tiempo había encontrado esos papeles y los había leído, pero no quiso decírselo pensando que se enfadaría. El cirujano la miró sorprendida. No podía creer lo maduro que era para la edad que tenía. Pero que tal vez era mejor de esa manera. Tarde o temprano tendría que decírselo. Y entonces Silvia le preguntó si podía ver alguna foto de su hermano. Tenía curiosidad por saber a quién se parecía el niño. El cirujano le contestó que las tenía en un álbum y se lo iría a buscar. Comenzó mostrándole algunas fotos donde aparecían sus padres, donde se veían jóvenes y felices. Y luego le señaló a Víctor y a su esposa. A que no nos parecemos mucho, ¿verdad? Silvia miró la foto más de cerca y resultó completamente sorprendida. Le dijo que ese Víctor era un chico de su pueblo. Que eso sí que no se lo esperaba. Que había conocido muy bien a su hermano. Le había salvado la vida cuando era una niña. Cuando la había sacado del río. Y luego se hicieron amigos y hasta se enamoraron. Le contó de las flores que le regalaba. Y cómo la miraba. Pero su madre decidió vender la casa y la sacó del pueblo a la fuerza. Los ojos de Silvia se nublaron. Al saber que Víctor ya no estaba en este mundo. Las lágrimas brotaron de sus ojos y los recuerdos volvieron a ocupar sus pensamientos. El cirujano sorprendido le pidió que le contara un poco más sobre su vida. Cómo había terminado en la calle. Silvia suspiró y le dijo. ¿Qué qué le iba a contar? Si lo suyo solo eran desgracias y problemas. Estuvo estudiando, recibió un diploma y luego su madre murió. Y a pesar de que jamás se habían llevado bien, con ella al menos sabía que no estaba sola. Después del funeral las cosas fueron de mal en peor. Ya no tenía dinero para pagar el alquiler. No la querían contratar en ningún sitio por la falta de experiencia. Y se casó de una manera precipitada con el primer hombre que conoció. Por algo es que dicen que sin amor no hay felicidad. Leo era un jugador de casino, que un día perdió todo y escapó para no ir a la cárcel. Y luego las personas a las que le debía la echaron de la casa y terminó siendo una mendiga. Y esa era toda la historia. El hombre tomó la mano de Silvia sintiéndose algo confuso y le preguntó si quería quedarse en su casa con él. Richie estaba muy a gusto y eso lo hacía sentirse tranquilo. Y además ya resultaba que no eran extraños el uno para el otro. Había conocido a su hermano y eso quería decir que para él había sido una persona que guardaba en su corazón. También le dijo que luego de la muerte de su esposa, algo dentro suyo murió. Y que solo su sobrino pudo devolverle la vida en serio. También le dijo que cuando la vio por primera vez, todavía no podía entender a quién le recordaba. Y ahora, mirando la foto, le mostraba lo mucho que se parecía a Rebeca. Los ojos, el pelo, toda la imagen era muy similar. Probablemente por eso le había gustado desde el primer día. Silvia le estaba tan agradecida a Enrique que casi tenía ganas de llorar. Y aunque no le salían las palabras, le dijo que aceptaba encantada su propuesta porque realmente no tenía a dónde ir. Cuando pensaba que tendría que volver a deambular por las calles, se le quitaban las ganas de vivir. A pesar de todo lo que le proponía, también le dijo que tenía ganas de trabajar. Que se le daba bien coser era algo que hacía muy bien desde pequeña. Que podría trabajar desde la casa y recibir pedidos. Tenía muchas ganas de ponerlo a prueba. También le dijo que había visto una máquina de coser en el armario. Y le preguntó si podía usarla. El médico le contestó que eso no tenía ni que preguntárselo. Que tomara todo lo que necesitara. Allí no solo encontraría una máquina de coser, sino que en algún lugar de los estantes, tenía que haber retales que llevaban muchos años acumulando polvo. Su madre cosía muy bien. Le gustaba hacerlo y todo lo que tenía era lo que quedaba de ella. Así que le dijo que lo aprovechara. Y que preguntaría en el trabajo porque tal vez alguien buscara un sastre. Desde ese momento, Silvia comenzó a vivir con la familia de Enrique. Poco a poco, la pareja se hizo tan unida que comenzaron una relación romántica. Todo sucedió muy de repente. Silvia estaba lavando los platos a altas horas de la noche cuando, cuando de repente se le acercó por detrás, la abrazó y comenzó a besarla. En ese momento, Silvia sintió que todo su cuerpo se llenaba de ternura y pasión. Era un momento que esperaba desde hace rato. Con el tiempo, celebraron una boda muy modesta. El médico solo invitó a los que eran muy cercanos. Richie al oír la noticia se puso muy contento. Hacía tiempo que estaba acostumbrado a vivir con Silvia y sin darse cuenta comenzó a llamar la mamá cada vez más a menudo. El niño manejaba muy bien la computadora y le ayudó a la joven a publicar los anuncios sobre los arreglos de ropa que hacía. El anuncio aparecía en todos lados y pronto Silvia comenzó a tener sus primeros clientes. Rápidamente dominó la máquina de coser y era un trabajo que no solo le gustaba, sino que también le permitía ganar algo. La vida empezó a mejorar y Silvia finalmente se sintió feliz de verdad. Una tarde de invierno, Silvia había salido a comprar y regresaba a casa cuando vio a un anciano tiritando de frío en un banco helado. Estaba temblando. Vestía una chaqueta vieja y fina que se veía que no valía para el tiempo que hacía. El hombre se encorvó por el frío y ahora estaba soplando sobre sus manos casi azules, tratando de calentarlas un poco. Silvia sintió mucha pena por este hombre y enseguida se acordó de cómo andaba por las calles sin tener a dónde ir. Con un paso decisivo, le preguntó con el tono más ameno al hombre por qué si quedaba ahí sentado y si necesitaba ayuda. El hombre le dijo que no tenía a dónde ir, que no sabía ni quién era ni de dónde venía. El corazón de la mujer se encogió al oír esas palabras, así que no quiso agobiarle haciéndole más preguntas y simplemente le tendió la mano. Le dijo que se levantara y que la acompañara hasta su casa. Tenían que hacer que entrara en calor cuanto antes o si no, probablemente moriría de frío. El anciano la miró con gratitud y la siguió sin parar de agradecerle. Silvia entró en la casa y Richie salió corriendo a recibirla al pasillo. Al ver al extraño huésped, exclamó, ¡Anda mamá! ¡No vienes sola! ¿Quién es? Silvia se le acercó y le respondió en voz baja que era un hombre que estaba en la calle pasando frío y le pidió que tomara las bolsas de compras para hacerle un café bien grande. Tenía que entrar en calor pronto. Observando al hombre, le dijo que ella se llamaba Silvia y que su marido Enrique estaba a punto de llegar y que ese era su hijo Ricardo. Le preguntó cómo se llamaba. El anciano, que se sentía un poco incómodo, contestó que se llamaba Antonio o al menos eso creía porque no estaba seguro. La mujer sorprendida le preguntó cómo era que no recordaba su nombre. El anciano le dijo que sabía que era extraño, que él tampoco entendía nada. tenía la mente como una hoja en blanco de la que se había borrado toda la información que venía escrita. Le contó que hace unos tres meses unos albañiles lo habían encontrado inconsciente en una cuneta, con una herida enorme en la cabeza. Y se preguntaba lo mismo. ¿Quién era y cómo se llamaba? Como no podía recordar nada, comenzaron a llamarlo Antonio. Le dieron algo de ropa y comida. No tenía ni dinero ni ningún documento consigo. Así que solo le quedaba andar por las calles como un alma en pena. Pero nunca perdía la esperanza de recordar algo. Silvia se quedó pensando. A través de los ojos de Antonio se veía que no mentía. Había en ellos una gran tristeza oculta. La mujer sacó del armario una toalla limpia y una bata y se las entregó al anciano. Le explicó que no dejaría que volviera a la calle con ese frío y que podía ir y tomarse una ducha. Mientras tanto, ella comenzaría a preparar la cena. Antonio casi lloraba de alegría. Se lo agradecía mucho y le decía que no quería molestar a nadie, que a lo mejor su marido no le parecería bien. Quieras o no, se trataba de tener un extraño en la casa y siempre era un estorbo. Además de la vergüenza que le generaba. La mujer lo tranquilizó como pudo y le dijo que Enrique lo comprendería perfectamente y no iba a estar en contra. También le dijo que había pasado por la misma situación, pero con la diferencia de que ella no había perdido la memoria y que siempre había buena gente capaz de ayudar. Mientras su huésped estaba en la ducha, Enrique volvió del trabajo. Silvia le explicó brevemente la situación y le preguntó alertada si no le parecía mal que hubiera traído a ese señor a la casa sin su consentimiento. El hombre abrazó a su esposa y le dijo que por supuesto que no le parecía mal, que si una persona estaba en apuros, tenían que intentar ayudarla. Cuando el anciano salió de la ducha, Silvia se quedó sin palabras. Ya no parecía ningún mendigo. Ahora el que estaba delante de ella era un hombre de unos ojos grises enormes, un poco tristes y pelo canoso. Pero parecía un señor respetable. La mujer le presentó a su marido y todos se sentaron en la mesa a cenar. Al comienzo Antonio se sentía un poco tímido y confuso, pero Richie estaba hablando sin parar para contarle al invitado sobre lo que hacía de manualidades y otras cosas a las que dedicaba su tiempo libre. Y al final el anciano se sintió más relajado. Enrique al escuchar la historia de Antonio le contó que había varias técnicas para lograr que una persona recuperara la memoria. Y que, si quería, mañana podía llevarlo con un especialista para probar esas técnicas. Antonio desde luego que le hizo mucha ilusión. Realmente quería recordar quién era. Richie exclamó con alegría preguntando si don Antonio viviría con ellos a partir de ahora. Al día siguiente, Enrique, tal y como había prometido, llevó a Antonio a un psicoterapeuta que conocía y que aceptó hacerse cargo del tratamiento. Le recetó medicamentos y le programó varias sesiones. Y finalmente ocurrió un milagro. Un mes más tarde el anciano se acordó de todo. Pero lo que les contó sorprendió a todos. Resultaba que, en realidad, el nombre del hombre no era Antonio, sino José María. Y no era ningún jubilado tampoco, sino un respetado hombre de negocios dentro de su círculo. Era el dueño de una cadena de tiendas de alimentación en la ciudad, a quien su hijastro Daniel intentó quitar del camino. Le tenía tanta envidia por las riquezas que poseía, que decidió quitárselas y ocupar su puesto lo antes posible. La relación entre ellos siempre había sido muy tensa. Y José María estaba en contra de pasar su empresa a una persona tan egoísta y deshonesta como su hijastro. En vez de eso, estaba preparando los papeles para que el nuevo dueño fuera su hijo del primer matrimonio. Andrés. Ambos tenían la misma edad y estudiaban en la Universidad de Economía. Pero solo Andrés quería de verdad a su padre. Se preocupaba por él e intentaba ayudarlo en todo. Mientras que Daniel no hacía más que faltar a clases y luego pagar a los profesores para que lo aprobaran. Su madre, la segunda esposa de José María, consentía a su hijo en todo y odiaba a Andrés. Tan inteligente y siempre tan correcto. Juntos, la madre y el hijo decidieron deshacerse de él. Aquel día, el empresario iba conduciendo a casa después de una reunión importante, cuando su coche tuvo una avería. Pensó en ir hasta su casa andando ya que no estaba lejos, cuando entonces alguien se abalanzó sobre él y lo golpeó en la cabeza con un objeto pesado. Mientras se caía, José María reconoció a su hijastro. Este le sonrió y luego recibió otro golpe y se quedó inconsciente. Cuando pudo recordarlo todo, llamó de inmediato a la policía. Los agentes se dieron cuenta de que aquel señor al que estaba buscando su hijo por fin se había encontrado. Se inició una investigación e incluso fueron encontrados aquellos albaniles que le salvaron la vida. Su esposa y su hijastro fueron enviados a la cárcel y el padre por fin se volvió a encontrar con su hijo. Andrés lloró y abrazó a su ser más querido. José María también estaba más feliz que nunca. Le contó la historia a su hijo y le presentó a sus salvadores, Enrique y Silvia. Solo para estar más tranquilo, Enrique sugirió ingresar a su padre al hospital y examinarlo. A Andrés le pareció una buena idea y convenció a su padre para que se hiciera un chequeo. Lo pusieron en una habitación individual con todas las comodidades necesarias y Enrique siguió de cerca su tratamiento. Un día quiso revisar él mismo las pruebas que le habían hecho al paciente y de repente vio algo que casi hizo que se le cayeran las gafas. José María tenía un tipo de sangre y un fenotipo muy extraño, pero además eran exactamente iguales a los suyos. Una coincidencia así era algo completamente increíble. Solo podía tratarse de unos parientes cercanos. El cirujano se levantó de un salto y corrió a la habitación del empresario para contárselo. Le explicó que había visto los resultados de sus pruebas y que tal vez no lo creería, pero probablemente fueran parientes y sobre todo parientes cercanos. No comprendía cómo era posible. Le explicó que había crecido con su madre Laura y le preguntó si ese nombre le decía algo. El empresario de repente más animado le preguntó si por casualidad Laura no había estudiado en una universidad de pedagogía. El cirujano asintió y le dijo que al haberse graduado trabajó como profesora toda su vida. Entonces había conocido a su madre. El hombre le contó que no solo la había conocido sino que habían tenido una breve aventura que la recordaba como una joven muy hermosa pero con un carácter complicado y que habían sido novios. y justo en aquel momento ambos tuvieron la sospecha de que tal vez este hombre podía ser su padre. Varios días más tarde llegó el resultado de una prueba que realizaron juntos y el resultado sorprendió a todos. Enrique y José María eran padre e hijo. Estaba claro de que se podía tratar de una posibilidad de una en un millón. y cuando José María por fin salió del hospital toda la familia se reunió en la casa de Enrique en una mesa grande. Andrés recibió con alegría la noticia de que ahora tenía un hermano que era una buena persona. Enrique y él no tardaron en llegar a ser amigos y su relación fue propia de hermanos. Ambos pasaron esa primera velada compartiendo recuerdos de su infancia y hablando de la vida. Richie desde entonces no se separó de su abuelo. Discutían acaloradamente cómo irían a pescar el fin de semana. Silvia se alegró sinceramente de que su marido sin saberlo hubiera encontrado a una familia que era grande que ahora ya tenía familiares. la mujer estuvo observando a la gente hablando y agradeció mentalmente a Dios por haberle dado tanta felicidad. La de ser esposa ser amada y lo más importante ser madre. Richie se convirtió en un hijo para ella y Enrique ya estaba pensando en tener otro hijo juntos. El mismo Richie le preguntó más de una vez si le iban a dar un hermano o una hermana. Desde aquel día cuando Silvia conoció a Enrique su vida se dividió entre un antes y un después. Ahora le parecía que el dolor la muerte la pobreza la traición y todos los horrores que había experimentado habían quedado atrás en su vida anterior. Y desde ahora solo le esperaba un futuro feliz porque a pesar de todo lo que podía pasar un hombre cariñoso y fiel su amado Enrique siempre estaría a su lado siempre le apoyaría y le ayudaría en todo. Enrique también pensó más de una vez en lo impredecible y sorprendente que era la vida. Pero en realidad es más sencillo. Uno debe de hacer el bien a la gente y un día ese bien que haga le será devuelto. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia de Silvia y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos y nos vemos en la próxima.